Dios te bendiga por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor La playa, los dos en la lluvia, los dos en la de la nación La playa, los dos en la lluvia Tan profundo como el viento, tan lejano como el viento y la ansiedad La playa, los dos en la lluvia La playa, los dos en la lluvia, los dos en la lluvia La playa, los dos en la lluvia, los dos en la lluvia, los dos en la lluvia